¡No señores, aquí vamos! ¡Vamos grabando, aquí vamos! ¡Vamos grabando, vamos grabando! ¡Vamos grabando, vamos grabando! ¡Vale, para allá! ¡Vale, para allá! ¡Vale, para allá! ¡Vale! ¿Pero le tiene como? ¿Nas lleva a la mujer? Sí ¡Ah! ¡Ah! La caja de aquí La camita de ropa ¡Qué historia! ¡Que vayan deteniendo ahí la rama! ¡Y los de aquí del lado derecho! ¡Es terrible! ¡Es terrible la situación! ¡Aquí necesitamos por lo menos 50 o 60 lanchas! ¡Si alguien más puede ayudar! ¡Si alguien más puede ayudar! ¡Cuidado ahí! ¡Cuidado ahí! ¡Cuidado ahí! ¡Que está terrible! ¡Que está horrible! ¡Cuidado ahí! ¡Que está horrible! ¡Cole! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.